Pues sí, como todas las semanas le llevamos una retrospectiva de los rivales, en este caso del Mallorca, y es muy importante entender de dónde viene este Mallorca y la seriedad del trabajo de estas tres personas, tanto Vicente Dani como el otro Dani Pendín, que son ese buque insignia. Luego, la manera de jugar de un Mallorca que vence a la vez 1-0, con el 1-4-2-3-1, y hoy la variante va a estar en cubo, el futbolista que partirá desde el centro del campo más de media punta. Pero es muy interesante ver cómo este Mallorca, sobre todo, es desde atrás, desde donde intenta ilvanar la jugada. El fútbol ofensivo empieza desde esa primera fase defensiva, y aquí le vemos cómo contra el Alavés fue en banda izquierda. Pero un Mallorca que no necesita el balón para ganar, como lo hizo el Alavés, 46,5%, porque tiró más a puerta, seis veces por cuatro del Alavés, con mucha más eficacia, por supuesto, como demuestra ese 1-0, pero luego siendo muy equilibrado a la hora de intentar jugar. Por banda izquierda, 41,3%, también es cierto que en esa banda se dejaba caer mucho Cucho, sobre todo en la parte ofensiva, con un salva Sevilla que también busca ese perfil zurdo para desde ahí atacar a pierna cambiada. Y hoy, la verdad es que en ese once titular varía muy poco esa función. Pero en parte ofensiva, y lo decía Eduardo Carrillo antes, nuestra gran duda es si en el centro del campo será capaz William Carvallo de sacar el balón jugado contra esa presión de cinco futbolistas. Nombre propio, Cucho Hernández, jugador cedido por el Watford, un jugador que es muy versátil por todo el frente del ataque, muy agresivo, muy agresivo a la hora de presionar, pero luego el gol en Mallorca se llama Udimir, el número 22, futbolista que es referencia, obviamente, en labores ofensivas, jugador muy alto, jugador que además es muy potente en el remate, jugador de pasado por Italia, y además que desde esa labor ofensiva me parece que hoy el Betis debe tapar, son ocho los goles que lleva esta temporada. Bueno, pues así juega el Mallorca, despedimos, fuerte de los campeones del 77, Eloy Pineda, algo más, última conexión. Nada más compañeros, que como pueden ver, pues son muchos los Betis que ahora sí están llegando, hay que tener en cuenta que...